¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos ahora les voy a hablar de los mejores automóviles de James Bond están desde el Citroën 12V al icónico Aston Martin DB5 y bueno, a continuación vamos a repasar los coches que el famoso agente secreto británico condujo a lo largo de su extensa filmografía existen modelos biplazas, tecapotables, berlinas y como no, coches deportivos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, seguro que alguien envía, o sea, seguro alguien que envidia al más famoso agente secreto del mundo puede que sea por su condición de guapera, por su ajetreada vida, por chica con la que se rodea, por su martini mezclado y no agitado y bueno, aunque todo eso está bastante bien, por lo que de verdad se anhela y se convierte en James Bond es por los cochazos que conduce, que maneja durante sus peligrosas misiones bueno, actores como Roger Moore, St. Connery, Pierce Brosnan y Daniel Craig pusieron cara al famoso espía británico y disfrutó de coches más o menos asequibles auténticas piezas de colección, también sus enemigos se pusieron al volante de los Land Rover Defender y Range Rover o del Jaguar CX75 pero en esta hortícula hay que concentrarse únicas y exclusivamente en los coches que condució James Bond y son unos cuantos es posiblemente el automóvil más icónico de James Bond y el que más veces repitió en pantalla apareció por primera vez en la cinta Goldfinger del año 1964 luego en multitud de ocasiones como Casino Royal en el año 2006 Skyfall del año 1012 Spectre en el 2015 y la última, en la que James Bond se puso a los mandos siendo la última además de Daniel Craig sin tiempo para morir la del reciente año 2021 bueno, el DB5 se trataba de una evolución natural del modelo DB4 se puso solamente en el año 1963 con un precio de 13.000 dólares de aquella época la carrocería sin duda, su punto fuerte estaba diseñada por los maestros artesanos italianos de carrocería Touring Superleggera y bajo la misma se encontraba un coche coupé de dos plazas profulsado por un motor de 4 litros que tenía como potencia 288 caballos bueno, actualmente la cotización de este DB5 es estratosférica incluidos los 25 ejemplares de la edición limitada Goldfinger que poseían parte de los gadgets que utilizaba el personaje James Bond para defenderse de sus perseguidores la fiebre de este modelo es tal que se llegó a vender una reproducción para niños que se agotó en bastante poco tiempo aparte de maquetas y miniatura lo cierto es que no es el único coche Aston Martin que el famoso espía secreto británico condujo la lista es bastante amplia está el DBS de Al Servicio de Su Majestad del año 1969 el DBS 12 V12 el DBS V12 de la película 1008 Quantum of Solace el Vanquish de la película Muere Otro Día del año 1002 el V8 Vantage Volante de Alta Tensión de 1987 también apareció brevemente también apareció brevemente también apareció brevemente la última película No Time To Die el Aston Martin Valhalla el coche hypercar que la marca automotriz británica creó en colaboración con el equipo Fórmula 1 Red Bull Racing y bueno el DBS 10 merece un capítulo propio en este listado por ser uno de los artífices de la transformación estética que se encontró Aston Martin hace ya algunos años de hecho fue creado exclusivamente para la película James Bond con el propósito de celebrar los 50 años de la colaboración entre el fabricante automovilístico británico y la famosa franquicia de 007 en total se han fabricado 10 ejemplares 10 unidades de las que solamente sobrevivieron 2 uno de ellos es propiedad de la marca Aston Martin y otro fue subastado por unos 3 millones de euros con propósitos benéficos el resto se emplearon en la grabación de la película cuyo director Sam Mendes participó en la concepción de este coche deportivo inglés los diseñadores e ingenieros Aston Martin tuvieron poco más de 6 meses para crear a este modelo la carrocería es de fibra y este bloque tiene como potencia 420 caballos para dar más realismo se instaló una jaula especial en el techo de este modelo para que el piloto especialista lo manejara mientras se tomaban planos cortos de Daniel Craig el cine dejó otras persecuciones que son auténticas obras de artes una de ellas es la película Bullied protagonizada por Steve McQueen otra es la que aparece en el Mañana Nunca Muere año 1997 la secuencia en cuestión está protagonizada por Pierce Brosnan que pilota su sedán en un garage desde las plazas posteriores con un móvil Ericsson esto supuso grandes retos para los especialistas que grabaron las diferentes secuencias al tener que modificar toda la estructura del vehículo para que un conductor profesional llevará a este coche desde fuera y también desde dentro en YouTube se pueden se puede encontrar estos alucinantes making of y bueno el 500 no el 750 IL de 007 lleva instalado todos los artilugios que salieron desde la mente de Q carrocería blindada misiles camuflados en el para vientos del techo solar un contador de un cortador de metal dentro del logo dentro del logo del capó compartimentos para clavos cámaras de 360 grados un anticipo a los coches actuales de BMW y caja fuerte aparte de eso aparte del sedán existen otros BMW icónicos es el caso del Z3 de GoldenEye de 1995 disfrutó de este atractivo coche roster que como era de esperar tenía una preparación atómica porque poseía misiles radares y blindaje parece ser que la adaptación de este coche en el cine ayudó a multiplicar sus ventas a los puristas no les gustó tanto que el bloque de este Z3 fuera un descafeinado motor cuatro cilindros que tenía como potencia 104 caballos otro coche BMW mítico que condujo Brosnan como James Bond fue el Z8 del mundo nunca suficiente año 1999 de este coche alemán se produjeron 5700 ejemplares y el concepto de coche remedió en las partes críticas de este modelo bueno dejando a un lado los parapetos y armas el Z8 la gente del MI6 compartía el V8 con el M5 de aquella época que era un profulsor atmosférico que tenía como potencia 400 caballos que garantizaba que tenía como aceleración de 0 a 100 km por hora 4,7 segundos y como velocidad máxima 250 km por hora bueno el Lotus el Lotus Sprint S1 que lleva el sello de Giorgetto Yullaro se puso a la venta en 1977 un año más tarde fue utilizado en la película El Espía que me amó como sabemos en este film en este film este coche se transformaba milagrosamente para la época en un submarino y bueno volvió a aparecer en la película Solo para tus ojos año 1981 como versión mejorada con retoques tanto en el motor como en el chasis tuvo un papel protagonista en unas persecuciones en los alrededores de la ciudad de Madrid en la película Solo para tus ojos año 1981 tal fue el relevo que generó revuelo que generó este Citroën 2CB en su época que la mismísima marca automotriz francesa Citroën lanzó una serie limitada de 500 ejemplares de el 2CB 007 que poseía el mismo color amarillo para el exterior que el automóvil de la película un logo el logo de 007 en color negro gigante en las puertas y pegatinas que simulaban los disparos bueno para el rodaje se utilizaron solamente 3 2CB o como le decimos acá en Chile Citroneta con chasis reforzado y el motor heredado del modelo GS solo dos de ellos se usaron para grabar la secuencia de acción y la tercera solo se empleó para la sección interior y bueno y con esto me despido adiós comifuera chao